No se puede entrar a la gente y se está colaborando con la Fiscalía para que de manera puntual, desde el primer momento, se puedan dar indicios y poder llegar a sus últimas consecuencias, porque no podemos permitir que haya incumplirada este tipo de delitos que cumplen. Y estamos trabajando de manera muy coordinada con la Fiscalía para que pueda ser detenido. A la familia, a la familia, en estos momentos hay personas del propio municipio, es dientes de la familia, desde hace horas han estado atendiendo a la familia y no se ha dejado sola porque entendemos el dolor que tiene. Y es importante señalar, no los vamos a dejar solos como no hemos dejado solos a nada. Cada vez que ha habido un suceso de diferente naturaleza, hay estado en el municipio y de manera institucional, con las herramientas que tenemos, estamos haciendo lo propio para que se pueda llegar a las últimas consecuencias, como también se está haciendo lo propio para poder acompañar a la familia. Y por otro lado, también señalar, se publicaron fotos de la persona. Yo lo que hoy les quiero pedir a los ciudadanos que nos escuchen y que nos ven, que si alguien nos conoce, que alguien sabe alguna información, que de manera puntual no la puedas retentar a la brevedad. Nosotros estamos haciendo lo propio.